¿Qué tal mi gente? Hundimiento total de Gran Hermano Big Bocho antes de comenzar y es que hay un fichaje que no lo he entendido muy bien. A ver, hay una promo con Sandra Barneda. Cuando se hace una promo con Sandra Barneda es porque aparte de John Aramendi y Marta Flitch se la va a incluir de alguna manera. Sabemos que hay varias galas, sabemos que hay a lo mejor en Última Hora o pondrán resúmenes en mi Teleplug. Quizás hay este Sandra Barneda, no lo entiendo, sinceramente. Sé que Sandra Barneda no tiene la culpa de lo que está sucediendo en Telecinco. A ella no se le puede acusar de ser la persona que está hundiendo a Telecinco, por supuestísimo. Pero sí que es cierto que si es una cara que no ha enganchado en Así es la Vida con unos datos que van cada vez a peor, con 5 entre 5 y 6 puntos por debajo que sálvame, evidentemente no es una gran estrategia incluirla ahora, a última hora. Porque si para colmo me dijera y que es que ya estaba confirmado, ha hablado con ella y tal y cual hace X tiempo, pues lo puedo llegar a entender. Si se ha promocionado antes de que empezara Así es la Vida, pues nunca mejor dicho, Así es la Vida. Pero es que no ha sido así. De hecho, os recuerdo que ella iba a presentar el segundo documental de la docu-serie Rocío Carrasco y al final lo presentó Jorge Javier Vázquez. A ella le sentó mal, pero se tomaron decisiones. Entonces, al igual que se han tomado decisiones para quitar a gente cuando no ha convenido, no entiendo cómo cogen a Sandra Varneda. Que insisto, que a mí me gusta como presentadora, como presentadora de reality que os voy a contar. Sabéis que he seguido la isla de las tentaciones y lo he comentado. Pero, oye, soy objetivo. Veo que no está gustando, no le está funcionando ni así en la vida, ni la última noche. Y yo creo que la cara de Sandra Varneda no le conviene ahora mismo a Telecinco, sinceramente. Pero bueno, esa es un poquito mi opinión. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Y para que veáis la promoción, vamos a ver la promoción tanto de Marta Fritsch como esta, la promoción que ha hecho Sandra Varneda, que no entendemos muy bien a qué se acontece. ¿Acontece a que la han fichado? Seguramente sí, insisto. Seguramente haya tres galas o, en tal caso, haya en última hora o en mi Teleplus haya también algo distinto, un última hora o algo así, en el cual quizás ella presente, ¿no? Y han pensado en ella. Bueno, Telecinco lanza dos nuevas promos de Gran Hermano Vipocho con Marta Fritsch y Sandra Varneda. Habrá una tercera presentadora junto a Marta y Eung Aramendi, que son los que están confirmados. Yo diría que sí, ¿no? Queda poco, más de un mes, para que las puertas de la Casa de Guadalí de la Sierra vuelvan a abrir sus puertas con el regreso de Gran Hermano Vipocho cuatro años después. Y por ello, Telecinco ha aumentado la promoción de la octava edición del reality con dos nuevas promos, una protagonizada por Marta Fritsch y otra por Sandra Varneda, tras anunciar su estreno para el próximo 14 de septiembre, revelar su nuevo logo y mostrar la casa completamente en obras. Ahora, Telecinco ha decidido seguir creando hype, es decir, que la audiencia vaya pillando y vaya ilusionándose con sus nuevas promos en las que vemos lo que podría ser el célebre confesionario de Gran Hermano Vipocho, hablando con la voz de fondo del súper. En este anuncio, Gran Hermano Vipocho juega con Marta Fritsch, haciéndola creer que ha llegado el momento de nominar, pero cuando la presentadora intenta dar sus nominaciones, el súper la interrumpe y le dice que lo que ella tiene que hacer es presentar. Qué nervios, ¿no? Nominar, a ver que con tres puntos... Bueno, lo vemos, ¿vale? Tenéis, ¿no? Gran Hermano Vipocho. El 14 de septiembre es... Qué nervios, ¿no? A ver, nominar, a ver... A ver, con tres puntos... No tengo nada contra, ¿eh? Pero nomino con tres puntos... Marta, a ti no te toca nominar, te toca presentar. Vale, este sería el de ella, ¿vale? Ahora vamos con el desconcertante promo de Gran Hermano Vipocho. Ahora sí, vamos con el desconcertante promo de Gran Hermano Vipocho con Sandra Barneda. Bueno, este ya lo sabíamos, ya lo dijeron, que el 14 de septiembre comienza Gran Hermano Vipocho, que lo presenta Marta Fritsch con Ion Garamendi. Me parece estupendo, ¿vale? Bueno, pero esta nueva promo con Marta Fritsch no es la única que ha lanzado TV5. La cadena de Mediaset, también este no. Este lunes otro anuncio en el que, en el mismo confesionario, vemos a Sandra Barneda dirigiéndose también al súper. ¡Ey, súper, qué alegría! Oye, la verdad es que yo te tengo que decir que no soporto la falsedad. Yo vengo aquí para demostrar que soy auténtica. Claro, auténtica, confesa la presentadora así en la vida y la última noche. Y vamos a ver la promo de Sandra Barneda, que ya sí que es verdad que cuando la presentan aquí será porque va a presentar algo, va a estar presente en alguna de las galas, seguro. ¡Ey, súper, qué alegría! Oye, la verdad es que yo te tengo que decir que no soporto la falsedad. Yo vengo aquí para demostrar que soy auténtica. Auténtica. Ni más ni menos. No os puedo poner más segundos, pero bueno, aquí terminaría. Y yo la verdad que estoy flipando con esta promo porque al final, ¿qué es lo que da a entender? Que continúa. O sea, que va a presentar, que ella también continúa con esta aventura. No lo veo bien. No lo veo bien, no por nada. Insisto, que a mí me gusta. Sobre todo como presentadora de reality. De hecho, os recuerdo que Francisco estuvo aquí en varios directos diciendo la nueva cara visible como mujer presentadora en los próximos años va a ser Sandra Barneda. Es verdad que lo de Marta Frisch nos ha dejado un poco descolocados. No nos lo esperábamos, pero sí que es verdad que Sandra Barneda al final, oye, se le ha dado una gran oportunidad. Lo que pasa es que es verdad que la audiencia no la acompaña, pero ¿ustedes creen que si tuviera millones y medio de espectadores, Ana Rosa seguiría adelante? Podría ser que sí, ya lo dijo el director de contenido, que claro que lo de tarde a R va adelante, pero evidentemente si un programa va bien, si hubiera ido bien así en la vida, Sandra Barneda echa raíces ahí años y años por la tarde. Lo único que pasa es que no le ha funcionado. La última noche, más de lo mismo, le dan el sustituto del de luz, nada más y nada menos. Y evidentemente con esas audiencias, pues no queda más que cancelarlo lo más pronto que tarde, ¿no? Bueno, como era de esperar, la presencia de Sandra Barneda en esta promo ha generado mucho desconcierto entre los fans, ya que han empezado a rumorear con que la catalana pueda formar parte del equipo de presentadores junto a Marta Flitsch e John Garamendi. Recordad que en Supervivientes son, no tres, hasta cuatro presentadores, ¿no? Laura Madrueño estaba haciendo como las pruebas, como hacía Lara Álvarez, las pruebas de la Isla de Supervivientes. Al final no me extrañaría nada que también cogieran un tercer, una tercera opción, dado que al final John Garamendi tiene la relación en cadena, no puede estar en dos galas semanales, creo que sería demasiado lío porque está en grabaciones ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, van a retomar las grabaciones dentro de poco. Justo en septiembre la van a retomar, que es cuando empieza el reality, ¿no? Y creo que era una necesidad imperiosa el hecho de que quizás haga falta otra persona más para otra de las galas, ¿no? O quizás las últimas horas, como os he dicho. Bueno, lo cierto es que desde Mediaset no se quiere dar más información al respecto. La campaña de promoción se irá viendo. Aseguran dejando la incógnita de si la presencia de Sandra Barneda es simplemente como campaña de promoción o si la presentadora tendrá algún papel especial en GH VIP 8. A ver, si mañana sale Jesús Vázquez y pasado sale Carlos Sobera, entenderemos que simplemente es un poco para crear morbo ilusión, ¿vale? Para darle un poquito de caché de prestigio de que todos los presentadores o Pedro Piquera, por ejemplo, también sale anunciándolo, ¿no? Pues entenderemos que es un anuncio simplemente. Ahora bien, si solamente hemos visto a estas tres personas, a John Aramendi, a Marta Flitch y ahora a Sandra Barneda en el mismo sitio sentado, ya sí que es cierto que empieza esto a tomar un color de que va a ser presentadora, una de las tres presentadoras del reality, ¿no? Que insisto, que a mí no me molesta, pero que creo que, tal y con las audiencias que está cosechando, los dos programas que se le han dado, Así en la vida y La última noche, no es muy inteligente, bueno, que capitané una noche de gala ni de lejos, ¿no? Ahora mismo no sería buena idea y yo creo que sería liarla antes de empezar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!